Vamos a traer hoy, ¿no?, ¿cuáles son esos imprescindibles que no nos pueden faltar para llevar en nuestra cesta de picnic, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Tú prometiste en estos días que ibas a traer los outfits para irnos de picnic o para irnos de hueltón por el bosque, ¿verdad? Sí, a la montaña. Aquí en Medellín tenemos lugares aledaños a los que podemos ir a hacer un picnic, como por ejemplo el Parque Ecológico del Salado, ¿verdad? O el Arbí. El Arbí también en Santa Elena, sí, maravilloso, por supuesto. Es más, María, venga. Hagamos una pausa. Les voy a dar una idea de un look para irnos de hueltón al oriente o a un picnic. El que llevas puesto. Mire, esta. Esta apenas es. Ah, usted se vino a pasear aquí y no ha trabajado. Me vine de paseo, vea. Bueno, el calzado sí no me parece como idóneo para recorrer. Tengo un blue jean de hombre. Este blue jean es de hombre. Tengo un blue jean de hombre, una buena correíta, una blusa tranqui y este chalequito. El calzado, tienes razón, es un poquito alto, son unas texanitas que ustedes me ven mucho aquí en el programa, pero depende. Si me voy a ir a caminar en el bosque, no es ideal. Les recomiendo unas botas un poquito más bajitas. Pero si de pronto me voy a ir de hueltón por el oriente, en el carro tranqui, voy a parar a comerme un postre allí y no sé, un chusito por allí, sí puede ser. Sí, puede ser. Bueno, comencemos con los imprescindibles para nuestro picnic, por favor. Lo primero que debemos llevar es un mantel. Muchas personas dicen, no, me siento en un cojincito porque llevo la cesta y ahí está la comida. Se nos suben las hormigas, se nos montan, nos pican. No hay aquí de infaltar. Eso hace una falta el mantel, además porque es como disponer una mesa en el pasto. Es tu espacio. Sí, entonces es como que está todo dispuesto organizado. Es tu espacio donde vas a estar, por supuesto. Muy bien. Es tu espacio donde vas a estar, por supuesto, en nuestro picnic sería, por supuesto, la cesta donde vamos a meter los platos. Ojalá que no sean platos plásticos, ¿vale? Porque, pues, obviamente hay que colaborar con el medio ambiente. Y si viene una ráfaga de aire, se nos lleva el platico y el vaso de plástico. Así que esta cesta de mimbre es muy bueno llevarla a los picnics porque es fuerte para uno poder transportar esa vajilla. Esta es romántica. Sí, esta es romántica. ¿Por qué? Pero no, sirve también para picnics porque lleva solo de dos. Ah, bien, varios, sí. Esta es para un buen enamoramiento con un buen vinillo. Observadora. No, pero puede ser también un picnic. Esa canasta de picnic está muy caché. Puede ser un picnic con amigos. Está play, está play, está play. Nuestro tercer infaltable a la hora de llevarnos un buen picnic es esta nevera. No es una nevera, es un tipo de bolsita que conserva el frío. Sí, ahí es que debemos de llevar las bebidas porque sabemos que de camino a la casa hasta el lugar se nos puede descongelar esa sangría que llevamos fría desde la casa, ¿verdad? Ah, sí, pues tal. Entonces, infaltable también aparte de la cestita llevar estas neveras refrigeradoras. Nuestro último infaltable en el picnic, no, el último, todavía quedan un montón. Nuestro siguiente infaltable son las servilletas, Michelle. Nos vamos a manchar las manos, vamos a estar en un lugar donde probablemente no va a haber baños cerca ni nada. Es bueno que llevemos las servilleticas, no se nos pueden olvidar. Otra cosa que no se nos puede olvidar es el abridor, ¿vale? Difícilmente vamos a encontrar en una zona rural. ¿El destapador o el sacacorchos? Sí, el sacacorchos sí es la botella de vino porque pues ahí no vamos a tener el comodín del vecino, ¿no? Que a veces tocamos para que nos ayude con lo que de pronto nos está haciendo falta. Sí, eso de destapar con los dientes, ¿no? Y un error, destapar con los dientes, por favor, no lo hagas porque te puedes terminar quebrando un diente, por supuesto. Otra propuesta de pronto para llevar un picnic es la comida. Tú dices, bueno, ¿qué me llevo? ¿Qué llevo? Preparo algo allí, voy a hacer un asado. La fruta, infaltable, la frutica para que mientras estás conversando, escuchando música, que eso no lo he puesto pero también es recomendable llevar un radiecito, ¿no? Un parme antiguo. Para poder, exacto, con un playlist de música que te guste, bacano, por si de pronto no hay datos, ¿no? Ya llevas tu playlist, ahí listo. Ya está lista. Y estás comiendo fruta con tu amigo, con tu pareja o con tu familiar disfrutando del picnic. El sánduche, por favor, infaltable. Un buen sánduche, ¿no? Con carnes frías, con un poquito de ensalada. ¿Se hace o se lleva? No, se lleva preparado, por supuesto. A mí me gusta hacerlo. Se lleva preparado. Porque se te remoja. No, 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 no. ¿Por qué? No, por el protocolo rico. Uno está sentado en su mantel, parta el pan, le pone el queso. Es más, es un trabajo ahí rico, que es agradable. Es un trabajo ahí rico, que es agradable. Porque lo otro es, abra la cesta, coja el sándwich. Sí, efectivamente. Entre gustos no hay gustos. Mira, este sándwich es una propuesta, de pronto, para los colombianos. Pero los españoles, ¿sabes lo que nos llevamos? ¿Sabes lo que nos llevamos los españoles? Jamón. La tortilla española. La tortilla de patatas. La tortilla en el tupper, porque en España la coca, lo que aquí llaman coca, se llama tupper. Y entonces tú llevas tu tupper. Arriba a la izquierda. Delicioso. Lo que hay de lado no son buñuelos. Metro, no se confunda, eso no son buñuelos. Eso es un queso que hay al fondo. Es un buñuelo metro y una tortilla de patatas. Ah, sí, perdón, sí, no es manchego, qué boba. Sí, la tortilla de papas es imprescindible para los españoles. Eso es lo que nos llevaríamos nosotros a un picnic sí o sí infalible. No sé si tenemos algo más, creo que falta un infaltable en el picnic. Aquí en Colombia llevarían tamal, María. Ah, sí. La bolsa de plástico, ¿para qué? ¿Para qué es esta bolsa de plástico? Por supuesto, Michelle. Tenemos que crear conciencia de que por donde pasamos, cuando nos vayamos tiene que parecer que nadie hubiera estado allí. Y por favor, nada de botellas de vidrio por ahí, nada, que si es que empiezan los incendios. Claro que sí. Estos son nuestros infaltables para el picnic.